Definitivamente Bueno, muy bien Hubo varios signos O mejor, comencemos por esto Porque además Lo que pretendemos Queridos televidentes Es dar una clase de historia Con ciertos puntos de vista Y ustedes serán los encargados De disfrutar Allá en sus Frente a sus televisores Profesor Se dice que hubo un concurso Para la letra del himno Que inclusive El gran escritor Jorge Isaac participó en ella Y que no lo tuvieron en cuenta ¿Eso es verdad? No, no es verdad Nunca se ha hecho un concurso Para el himno de Colombia El himno nuestro Surgió por accidente Porque don José Domingo Torres Que era un profesor De la escuela primaria En Bogotá Era muy admirador De don Rafael Nóñez Y de su poesía Y él guardaba Todo lo que se publicaba Sobre Rafael Nóñez Y lo que él mismo publicaba Rafael Nóñez Ya como presidente Resulta que Él quería Don José Domingo Torres Agradar a su amigo El presidente de la república Y para el Sexto Agésimo sexto O sea 76 años De la independencia De Cartagena Hacer un acto Hacer un acto En la escuela pública Lo que hoy llamaríamos Un acto 20 juliero Para agradar al presidente Con la idea De que él fuera A ver La poesía Que él había escrito Para Cartagena La viera Con música Entonces Él era amigo El señor Torres El maestro Torres Era amigo De Orestes Índice Y le dijo Hombre Póngamele música A esta letra Que quiero agradar Al presidente De la república Pero vamos encontrando Perdón Vamos encontrando Unas cosas Históricas Como por ejemplo El himno Se piensa primero Sobre Cartagena Una efemérides De Cartagena Muy importante Pero no se piensa Sobre Colombia No Para nada Para nada ¿Usted no encuentra Algo incoherente Por eso será Que los jóvenes No aprecian El himno Puede ser Puede ser Que realmente No se escribió Para el país Sino para Cartagena Y Bueno Y viene Viene ya el proceso De ajustar La letra Con Con la música Don Orestes Índice Parece que no le gustó Mucho La letra Parece Y él se durmió Sobre los laureles Y don José Domingo Torres Tuvo que recurrir A doña A la esposa De síndice A decirle Vea por favor Dígale a su marido Que no me haga quedar mal Que yo estoy preparando Un acto Que le ponga La música A esa letra Y se la colocó Y la estrenaron El 11 de noviembre De 1887 En una escuela Pública Y fue tal El éxito Que el presidente Rafael Núñez Convocó A una reunión En el palacio presidencial Con músicos Y con gente Bien Para escucharla Nuevamente Cantada por los niños Interpretada Por los músicos Que tenía Orestes Índice Porque él era Un gran músico Él era un tenor Que había llegado aquí Y se enamoró De Bogotá Y se quedó En Bogotá Entonces El presidente Convocó A la orquesta Convocó Al coro E interpretaron Repito La poesía De Cartagena Y fue tal El entusiasmo Del presidente Que Se siguió Interpretando En los actos Públicos Pero solo Se legalizó 50 años Después En 1937 Bueno Magnífica introducción Histórica Medardo Arias Su opinión Sobre lo que estamos Tocando hoy En definitivamente Bien Hay que entender Que Núñez Era básicamente Un hombre Del Caribe O sea Mucha gente En Colombia No entiende Que Rafael Wenceslao Núñez Llega a Bogotá Siendo adulto Ya Él conoce Primero El Caribe O sea Su propia tierra Y el Pacífico Inclusive Porque cuando Tenía 18 años Vino a Tumaco A trabajar Junto a su padre Rafael Wenceslao Núñez El autor De la letra El himno Nacional Vivió en Tumaco A los 18 años Cuando él Llega a Bogotá Era un hombre Que desconocía Totalmente Las maneras Y las formas De esta parte De Colombia Y sin embargo Pues Llegó a ser Históricamente El gran reformador Hay que entender Que Núñez Es el hombre Que firma La primera Constitución De Colombia En 1886 Y el himno Nacional Viene a aprobarse Definitivamente En 1920 Porque fue escrito Faltando 13 años Para terminar El siglo XIX Entonces El hecho De que Involucre Inicialmente A Cartagena Tiene que ver Con eso De que él Era un hombre Del cabrero Un hombre Cartagenero Casado En segundas nupcias En París Con la señora Soledad Román Hoy su casa Que está cerca De los fuertes españoles Es museo Ahí están sus muebles La gente puede ver Cómo vivía Rafael Núñez Se dice Que no era Un buen poeta Es probable Que no lo haya sido En mi caso Pienso Que era mejor Poeta marroquín El problema Marroquín Es que dicen Que vendió A la patria Porque Marroquín Es el hombre Que se enfrenta De cierta manera A ese gran problema De ver la secesión De Panamá Y Y no hizo mucho Tenía un humor Cáustico Cuando le preguntaron A Marroquín Que había pasado Dijo Me entregaron Una república Y les devuelvo Dos Dijo Marroquín Además de eso Pues era El autor Del moro De la perrilla Y de un poema Magnífico Que se llama La serenata Donde trastoca Prácticamente Todas las reglas De la lengua Castellana Y empieza diciendo Que cuando Los ladros Perran Y más abajo Dice que cuando Los gruños Marranan Así que hay que entender Que estábamos En un país De gramáticos Y de poetas Que al tiempo Eran estadistas Bueno Pero una pregunta Muy puntual Querido escritor Si una constitución Y más la colombiana Ha sido tocada Retocada Cambiada ¿Por qué no un himno? Yo creo Jairo Que los signos En general En el mundo No se tocan Porque son símbolos Sagrados Como la bandera Si tú ves Casi todos los signos Del mundo Son himnos De guerra Para poder cambiar Los signos Habría que hacer Un consenso Universal Entre las naciones Para reescribir Esos signos Y hacer Signos Para tiempos De paz Porque si tú ves Por ejemplo El himno nuestro Es un himno Que abunda En batallas En Ayacucho Del Orinoco El Cauce Hay guerras Por todas partes En cada estrofa Si ves por ejemplo La Marselleza Que es ponderada Como uno de los signos Más bellos del mundo Tiene una estrofa Donde dice Que ya vienen Los bárbaros soldados Entre las campiñas sombrías A degollar A nuestros hijos Y a nuestras mujeres Por favor Un pueblo Que escucha eso Sale a matar Claro Entonces Ahí hay mucha violencia Y en el himno De los Estados Unidos Igual Se habla de esas Estrellas Y de esas barras Que flamearon Ayer En la Arisca Batalla Entonces Es gente que está peleando Todo el tiempo Pero tiene que ver Con un momento histórico En Estados Unidos En Francia En Colombia Y si miras El resto De los signos Del mundo Es así Escrito Perdón Y soy leador Que le quiero preguntar A Medardo Siendo eso así Y nosotros Teniendo Un deseo Inmenso De paz No podríamos Sin desconocer Esencia Sintaxis Todo lo que Gramaticalmente Pueda tener El himno Modificarle Algunas cosas Que nos inviten A una nación Más tranquila Sin la horrible noche Yo no estaría de acuerdo Porque eso implicaría Tener que estar cambiando El himno nacional En cada época De acuerdo a las circunstancias De cada momento Es como la bandera Yo admito que A la bandera nuestra Le faltó diseño Si tú ves La bandera nuestra Es casi idéntica A la venezolana Y a la ecuatoriana Son banderas Que se diferencian Por muy pocos detalles Por unas estrellas Por un escudo En el centro Sin embargo Nos faltó diseño Para esas banderas El es Medardo Arias Satizábal Otro punto de vista Digámoslo así Y el historiador Rafael Salazar Que queda con nosotros En definitivamente Para desde Otra óptica Analizar La letra Del himno De la República De Colombia Este es un programa Con alma social Definitivamente